Gracias. Ahora puede irse. Por favor. No me trates así. ¿Y cómo quiere que la trate? ¿Qué quiere que me arrodille ante usted pidiéndole perdón por haberme aparecido en su vida? Suplicándole que me acepté. No. No me hables así, María Desamparada. Me hace sufrir mucho. Hija. Yo no soy su hija. Usted no tiene ningún derecho a llamarme hija. Sí lo tengo. Sí lo tengo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy tu madre. 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 ¿Qué? ¿Qué he dicho? La verdad, hija. La verdad, hija. Yo soy tu madre. No. Usted miente. No. Usted miente. No, no, María Desamparada. Yo soy tu madre. Yo soy... Yo soy la mujer que le regaló ese crucifijo a tu padre. Yo soy la mujer que le regaló ese crucifijo a tu padre. Eso no, no puede ser. Tiene que ser una mentira. ¿Por qué me miente, señora? ¿Hasta dónde quiere llegar? No. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? ¿Volverme a humillar? ¿Burlarse de la manera más cruel y despidiada de mí? No, no. Usted no, usted no. Usted no puede ser mi madre. Toda mi vida he estado suplicando por encontrar a mi hija. ¿Tú crees, María, que yo jugaría con algo tan importante? No. No, no, Dios mío. No, no. Eso no puede ser. ¿Por qué me quiere engañar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quiere engañar? No, 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 no. Escúchame. Escúchame muy bien. Por favor, te lo suplico. Mírame a los ojos. Mírame. No. No, no quiero. No quiero escucharla. Tendrás que hacerlo, hija, porque ha llegado el momento de la verdad. María Desamparada, yo soy tu madre.